Dígame usted los sintagmas. ¿Yo? ¿Sintagma nominal? ¿Cuál? No, lo es. ¿Sí que lo tienes que hacer? ¿Cómo es? ¿Es el libro antiguo? Este libro antiguo. Es un sintagma nominal porque la palabra más importante es un nombre, que es libro. ¿Vale? Y ahora tiene un determinante delante y un adjetivo detrás. Es determinante más nombre más adjetivo. No, nominal. ¿Otro? Un O de decepción. Un O de decepción. O es el nombre. Tiene un determinante delante y detrás tiene un sintagma preposicional formado por una preposición y un nombre. ¿Ya está? Con estructura del sintagma nominal. ¿Otro? ¿Un libro perfecto? La matemática. Matemática. Mañana te lo doy. ¿Vale? ¿Vale? El libro es el nombre. Un es un determinante y perfecto que es. ¿Eso sería? Un adjetivo. ¿Otro? Mi abuelo Pedro. Mi abuelo Pedro. Mi abuelo Pedro. Pues aquí, de los dos, ¿cuál es el tema más importante? El tema más importante, abuelo, un sintagma nominal puede tener dos nombres. ¿Vale? Puede ser determinante más nombre, las nombres. Y a este nombre se le llama ¿Aposición? ¿Puede ser o no? Por ejemplo, si yo escribo Pedro el Grande Pedro el Grande Pedro el Grande tiene un sintagma nominal y esto es un sintagma nominal que funciona como una aposición. Otro sintagma nominal un determinante con un nombre. Esto se le llama aposición. Igual que los apósitos que ponen al lado pues este es lo mismo. ¿Vale? Más ¿Aquello coche deportivo? Un coche deportivo, ¿no? Aquello coche deportivo. O sea, que tú el coche es para hacer deporte, ¿no? ¿Qué me estás contando? ¿Me cago rey, tío? No, en un coche ¿qué deporte vas a hacer? Coche, nombre, aquellos determinantes deportivos que es. Bien, ¿Qué me estás contando? No sé por interés, más. Quiero más. Aquí con ese ejemplo de Juan. Juan. Juan es un estigma nominal formado solo por un nombre. También puede ser. Siguiente, lo dulce de su mirada. ¿Cómo? Lo dulce de su mirada. Lo dulce de su mirada es un síntoma preposicional. Lo dulce de su mirada es un síntoma preposicional. que tiene una preposición, un determinante y un nombre. Gracias. Más. 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 Mis tíos compraron una casa bonita. ¿Cómo? Mis tíos compraron una casa bonita. Tiene un verbo ya. ¿Y qué hay que hacer ahí? Busca. El verbo es compraron y el sujeto ¿cuál es? Mis tíos compraron una casa bonita. El verbo es compraron y el sujeto ¿cuál es? Mis tíos. Mis tíos. ¿Quién es compraron? Mis tíos. Y el resto es sintagma verbal. Que está formado por el verbo y una casa bonita que es un sintagma nominal. ¿Vale? ¿Vos se imprimonó a ti y llegan ellos? No. ¿Cómo? Sí. Mándamelo por correo. Mándamelo al enprime de ahora mismo. ¿Tiene correo o no tiene correo? Claro. ¿Un dientro? ¿Tampoco sabe? Tío. Ese es mi correo. ¿Qué hace? ¿Ahora que no? Venga, pecarlo otro. El libro de lengua está demasiado atropeado. Porque ha estudiado mucho. ¿Eso? Bien. El libro de lengua está demasiado atropeado. Estropeado. Lo primero que tienes que hacer siempre es ver qué es cada palabra. El es un determinante. Libro es un nombre. De es una preposición. Lengua es un nombre. Está es un verbo. Demasiado es un adjetivo. Y estropeado es un adjetivo. Entonces, el libro de lengua forma una unidad. Estas palabras. Es un sintagma nominal. Dentro tiene un sintagma preposicional. Y el resto es el sintagma verbal. Que tiene su verbo y dentro un sintagma cuya palabra más importante es un adjetivo. Porque tú puedes decir está estropeado pero no puedes decir está demasiado. Entonces, la palabra más importante es el adjetivo y por eso esto es un sintagma adjetivo. ¿Vale? 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 Más. He comprado una novela de amor. ¿Vale? Tú eres mariquita, ¿Vale? He comprado una novela de amor. ¡De amor! Pues aquí solo hay un sintagma verbal porque el sujeto está omitido y dentro tiene el el verbo que se ha comprado y una novela de amor que forma en las cuatro palabras un sintagma nominal que tiene dentro de amor que es el sintagma preposicional. Fíjate como unos sintagmas están anidados dentro de otros. Puede haber un sintagma dentro de otros. ¿Que dijo que no? Carlos, que te creo que no puedo escuchar. ¿Otro? ¿Otro? ¿Cómo? ¿La final del partido será mañana por la noche? ¿La final del partido será mañana por la noche? ¿La final del partido? Sí. ¿Qué contenido? ¿Quién es el boleto? No ha venido. No ha venido. ¿En qué? ¿Qué? 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 ¿Un apellido de un... ¿Quién libro? Bueno. Venga. ¿El verbo cuál es? Será. El sujeto es la final del partido. ¿Ya o no? ¿Esta frase está bien en el libro? Esa no es la frase del maestro. Esa no es la frase del maestro. ¿El maestro ha citado esto? ¿Será el final del partido? ¿Tablas equivocado? ¿No? 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 Bueno. El núcleo de este sintagma nominal es final. Una. Y tiene un sintagma preposicional que lo acompaña. Identifica la final de qué. Y luego tiene. Mañana por la noche. Esto podría ser. Todo junto. Mañana qué es. Una pervia. Un sintagma adverbial. Que tiene un sintagma preposicional que lo complementa. ¿Qué? ¿El minuto no hay un? ¿Ese? Da igual. ¿Cuántas? 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 ¿Quieres? ¿Quieres? Venga. Otro. ¿Pero qué? ¿Has visto? ¿Quieres que quiera? ¿Ese? ¿Quieres que quiera? ¿Quieres que quiera? ¿Quieres que quiera? Para llevar esa camiseta tienes que hacerle honor. ¿Vale? Yo puedo llevar esta camiseta Yo puedo llevar Porque... Tú te cojo un martillo y te... Otra Ayer vi a Penélope en el cine Ayer vi a Penélope en el cine Penélope Penélope Ese chiste es tafio Para hacer esos chistes tienes que tener una gracia natural Para que la gente se ríe Se ríe Ayer vi a Penélope El verbo es vi Ayer Es un sintagma pervial Es un aspervio solo A Penélope Empieza con una preposición Es un sintagma preposicional Y en el cine También es un sintagma preposicional Porque empieza con la preposición en Y todo es un sintagma verbal Sintagma nominal que la compañía que es el sujeto está omitido Es un síntagma hola 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 si un poco más más comenzará a llover hola comenzará a llover pronto esta frase sin personal no tiene sujetos ni omitidos comenzará a llover pronto es un sintagma verbal cuando van dos verbos heridos como aquí se puede decir que es una perífrasis verbal forma todo el verbo y pronto es un adverbio y forma por sí mismos un sintagma verbal más carmen entre tú y yo carmen tiene un culo que no veas jajajaja yo no entiendo los tíos que se digan esta frase no tú hablas de una tía pues decimos está buena o no está buena así que lo malo es que diga es simpática cuando dice simpática o es amable carmen es amable carmen es un sintagma nominal y ese amable es el sintagma verbal el sintagma verbal está formado por el verbo es y amable que es un sintagma adjetival no estoy diciendo no estoy diciendo que una tía amable eso no me lo creo yo esto es una historia de ciencia ficción estas tres palabras no me lo toques no me lo toques no me lo toques no me lo toques y en ese hasta no es un vicio no me lo toques no me lo toques no me lo toques carmen es muy amable este es lo que piensa maestro mi maestro sinceramente es bueno y caldo perdona pero aprende otras cosas buenas no 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 es muy amable es un sintagma verbal formado por un verbo y un sintagma adjetival ¿vale? muy es una perda y amable es adjetivo ¿vale? mas por favor os podéis poner a trabajar y me quita yo encontré el árbol gigantesco yo encontré el árbol gigantesco la lengua es muy bonita porque esta frase se puede interpretar de dos maneras puede ser que tu estés buscando un árbol muy grande yo encontré el árbol gigantesco o puede ser que a ti el árbol te parezca grande dices una palabra de músico y yo pues yo lo encontré gigantesco tu ves el lenguaje como es precioso yo sintagma nominal el resto es el sintagma verbal está formado por un verbo y si fuera como yo he dicho la segunda frase esto sería sintagma nominal el árbol y gigantesco es como lo encontré esto sería un sintagma adjetival separado pero depende cual sea tu interpretación de lo que estas leyendo vale mas nosotros llegaremos muy tarde sintagma nominal y el resto es sintagma verbal muy tarde es un aspervio y no es otro aspervio entonces es un sintagma aspervio ya te va pillando el puesto no si me